Cerca de 6,4 millones de israelíes están llamados a votar este martes en la segunda cita electoral que vive el país en cinco meses. La esperanza se centra en elegir un parlamento que, al contrario que el anterior, sea capaz de dar luz a un nuevo gobierno. La jornada electoral será festiva y se habilitarán unas 10.000 urnas repartidas por todo el país y los asentamientos judíos de Jerusalén Este y en la Cisjordania ocupada. Por el momento, las encuestas muestran la probable dificultad de los dos principales bloques políticos para formar gobierno con amplio apoyo. El primer grupo está conformado por la derecha, la ultraderecha y los religiosos, encabezados por el IQ del primer ministro Benjamín Netanyahu. El segundo por el centro y la izquierda, liderado por el Partido Azul y Blanco de Benigantz. Los israelíes podrán elegir entre 31 listas electorales a sus representantes en una Cámara de 120 asientos. El umbral exigido del 3,25% de votos para lograr escaño hará sin embargo que solo nueve o diez listas lo logren. Benjamín Netanyahu, que ha superado al emblemático David Benjurión con más tiempo en el cargo, se juega su quinto mandato y el cuarto consecutivo.